DJ Fabio Triana Hello my friends En esta ocasión vamos a hablar sobre el nuevo efecto Loader Filter de Virtual DJ Este efecto está para PCs de 32 o 64 bits Para Mac no existe este plugin entonces solamente van a poder disfrutar las personas que tengan sistema operativo Windows de 32 o 64 bits ¿Listo? Entonces pues ya el proceso de cómo instalar un plugin un efecto ya se ha mostrado en videos anteriores para no hacerlo tan largo entonces no se olviden ese es el efecto Loader Filter Vamos a abrirlo y aquí encontramos pues el menú además de los dos botones principales trae dos botones secundarios los cuales se pueden configurar para personalizar aún más este efecto vamos a dar un loop pero antes de arrancar pues explicar primero qué es lo que hace este efecto entonces este efecto lo que hace es cuando utilizamos nosotros el crossfire para hacer cortes este efecto nos emula ese movimiento el crossfire pero con algunos aditivos algunas mejoras el primero es sobre qué frecuencia se va a realizar este corte entonces como ustedes pueden ver acá está desde los 20 Hz hasta los 50 Hz entonces entonces desde los 20 kHz hasta los 50 Hz listo también trae como un resonador está al 50% ya vamos a ver y para que ustedes de pronto sientan cuál es la diferencia de este resonador este es como un tipo de sonido que se añade al al efecto para darle más volumen más cuerpo también tenemos un envolvente que está configurado al 50% también lo podemos mejorar este envolvente pues dependiendo de la frecuencia va a tener un sonido específico y también tenemos como una especie de fortalecedor del filtro del bet que pena del golpe que también vamos a hablar más adelante el botón de reset para volver pues a las configuraciones de foul si lo hacemos modificado y queremos volver a las modificaciones que teníamos originales pues simplemente damos reset y el automáticamente nos vuelve nos va a volver estos dos secundarios que no los tenemos acá estos dos primarios pues si ustedes se fijan si los modificamos no los va bueno el secundario si el primario no lo devuelve solamente estos tres vamos a modificarlos nuevamente estos tres los resetea pero el primario si lo mantiene listo entonces el primario pues si lo quieren volver entonces ya saben simplemente doble clic y nos vuelve al setup de fábrica lo mismo con el resto vale entonces vamos a colocar una pequeña basecita ocho golpes pues para que ustedes más o menos sientan qué es lo que hace o escuchen qué es lo que hace este efecto también los invito para que pues descarguen el efecto y hagan sus pruebas en sus casas este efecto creo que viene muy bien con música electrónica que es donde se siente esos bajos super secos de pronto con música urbana también aunque la música urbana siempre va a tener ese golpecito del snack que va a ir en como en desfrecuencia en desgolpe entonces creo que por ese lado pues no se va a sentir bien pero pues hagan ustedes las pruebas pertinentes y me comentan aquí en este video qué resultados obtuvieron si les gusta o no les gusta entonces ya lo saben en la caja de comentarios espero todos sus comentarios vamos a arrancar aquí ya tienen el el bajo entonces lo primero pues activar el efecto y si ustedes se fijan él no está atacando en una frecuencia o si está atacando la frecuencia en los 20 Hz pero pues no se siente mucho vean ustedes como se siente como si bajaran el volumen y lo subieran pero solamente en esa frecuencia entonces aquí es donde va a ser el corte de la frecuencia listo ahora escuchen ese sonidito que tiene de fondo es el resonador vamos a modificarlo vamos a quitarlo y vamos a ponerlo para que sientan cuál es el sonido es ese sonido marciano si lo ven lo escuchan qué pena ese es el resonador listo pues por default viene en 50% ahora la envolvente la envolvente si ustedes se ponen mucho cuidado es como un tipo de filtro pero acompañado pues de la frecuencia de ese color particular y el bet fíjense lo que hace con el golpe vamos a quitarle resonancia para que lo sientas mejor entonces le da un rango más alto al espacio del beat o más corto listo entonces de esa forma pues se va a filtrar el el golpe del beat y no va a permitir que entren con muchas más frecuencias o si usted lo permite pues le amplía el rango y listo listo reset para volver de fábrica listo listo y este es el efecto que les quería mostrar hoy recuerden bar filter es ese corte que se hace con el fire o con el volumen del deck y pues con algunos aditivos o con algunas vitaminas digámoslo así para que pues suene mucho mejor recuerde que si está bien escaneada la canción pues esto va a ir al golpe se va a escuchar muy bien vamos a evitar los errores humanos que pronto se pueden generar al hacerlo de forma manual y de esa forma nos va a quedar más perfecto este tipo de efecto entonces en vez de estar ahí con la mano de estar subiendo y bajando el el father pues podemos activarlo y cuando ya no lo deseemos pues lo desactivamos y listo eso es todo o podemos modificar y ir bajando la frecuencia para que se vaya anulando este efecto poco a poco ya está en cada uno de ustedes este es el efecto estas son las propiedades practiquen modifiquen miren con qué estilo de música va mejor y no se olviden de comentar pues para que todos tengamos también la experiencia que ustedes tuvieron y podamos hacer ese mismo tipo de prácticas bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal